El chiringuito Quédate en tu casa, te lo pedimos Las mayores gestas se consiguen con gestos sencillos Monta un chiringuito a domicilio Todos juntos a distancia Nos divertimos Y compartimos No es un juego ni una guasa, por favor, quédate en casa Móntate tu chiringuito y quédate en casa No es de broma ni de guasa, por favor, quédate en casa Haz como nosotros Haz como nosotros Y quédate en casa Quédate en casa A todos los que nos están cuidando y luchan sin descanso Gracias Ellos no llevan capa, son héroes con bata Esta vamos a salir Porque siempre lo hacemos Todos juntos a distancia De buen rollito El chiringuito No es un juego ni una guasa, por favor, quédate en casa Móntate tu chiringuito Y quédate en casa No es de broma ni de guasa, por favor, quédate en casa Haz como nosotros Haz como nosotros Haz como nosotros Quédate en casa, quédate en casa Quédate en casa, quédate en casa No es de broma ni de guasa, por favor, quédate en casa Haz como nosotros Haz como nosotros Quédate en casa Quédate en casa, por favor No es de broma ni de guasa, por favor, quédate en casa No es de broma ni de guasa, por favor, quédate en casa No es de broma ni de guasa, por favor, quédate en casa No es de broma ni de guasa, por favor, quédate en casa No es de broma ni de guasa, por favor, quédate en casa No es de broma ni de guasa, por favor, quédate en casa No es de broma ni de guasa, por favor, quédate en casa No es de broma ni de guasa, por favor, quédate en casa Gracias.